The Vikings and the Barbarians play two battles this game with Crossbows and Catapults. Amigos y amigas jugones y jugonas, hoy les traigo Crossbows and Catapults, Fortress War. Este juego de Restoration Games es Onakajototototota, que está bien padre el arte que tiene aquí afuera, miren nada más, está genial. Donde, bueno, de 1984 la han traído al presente. Nuestro libro de reglas, bastante sencillo, simplemente nos indica que tenemos que construir nuestros castillos y ponerlos de cierta manera. Yo les explico el resto. Ahora este juego pues, con todo y ciertas expansiones que vienen por ahí incluidas, que son estas armas especiales. Tenemos esta bolsa, tenemos todo lo del juego base aquí metido, aventado a lo tonto. Ahorita lo saco para que lo vayan viendo. Y tenemos el Weapons Caché y el Builder's Bounty por acá. Vamos a ver qué es todo lo que hay. Por un lado tenemos lo que son las diferentes banderas que vamos a ir colocando en el tablero. Junto a nuestro castillo y en el punto medio entre cualquiera de las dos personas. Porque eso es un juego para dos personas. Toma unos 20 minutos aproximadamente. Aquí tenemos unas miniaturas porque son parte de los personajes con los que estamos combatiendo. Tenemos pues todas las piezas de nuestro castillo humanoide. Todas las piezas del castillo de los Goblins. Tenemos nuestros Crossbows y nuestras Catapultas. Que esta, bueno, si le giran por aquí van a poder ajustar el ángulo en que se avienta. Entonces la pueden ir girando y pueden ver cómo a lo mejor aquí se puede apreciar un poquito mejor. Cómo se va acostando para que sea mejor para tirar. Y luego ¡pum! Lanzan la pieza. Y con este, bueno, van a apretar aquí en medio para atacar con las piezas que andan por acá. Ahorita las saco y les enseño. Tenemos la otra. Cada quien tiene una de estas para poder jugar. Acá tenemos todos los discos de combate. Ya les puse sus stickers bien padre. Y tenemos un montón de figuritas. Tenemos por acá también, bueno, la cabecilla del castillo de los Goblins. Y las puertas. Y además unas cartas, además, bueno, son cartas de tesoro. Y son cartas que vamos a estar robando durante cada ronda. Para así tener acciones y tener, bueno, pues diferentes cosas que hacer, ¿verdad? Como les dije, tenemos nuestras bolsas de las facciones. Estas son las bolsas de las facciones. No he investigado bien con qué se usan. Al final de cuentas, pues yo al rato me pongo a leer perfectamente cómo se usan estas bolsas. Pero, pues esto es parte de lo que viene en el set completo de Crossbow en Catapults. De este lado tenemos el Weapon Scaché. Aquí, bueno, tenemos ahora sí una jabalina para lanzar nuestras piezas. Estas pues las vamos a poder ir adquiriendo por ahí. Y tenemos pues otras cosas aquí adentro. Más stickers para ir poniendo. Tenemos más discos para lanzar. Y a ver si puedo sacarlo. Ahí está. Miren nada más. Con esto ahora sí van a poner lanzar algo bien padre, Uris. A ver. Esto vamos a guardarlo para enseñarles que hay en el Builder's Bounty. Simplemente son más piezas para hacer un castillo todavía más asombroso. Así pueden hacer una cosa gigantesca para adornar y poder jugar durante todavía más tiempo. Porque al final de cuentas lo que estamos tratando de hacer es utilizando nuestras catapultas y nuestras ballestas y todo eso. Tratar de derribar a los personajes que tiene nuestro enemigo. Pues tenemos todos estos personajes para ello. Pero por ejemplo, vamos a ver. Vamos a poner este así. Y vamos a agarrar por ejemplo con este y con este. A ver qué tal funciona. Vamos a sacar un par de discos. Y después de esto, pues ya les explico cómo es que se juega más a detalle. Miren, ponemos este aquí adentro. Ustedes pueden ir programando hacia dónde. Ojo, estos, bueno, ustedes los van a tener ahí en la mesa junto a uno de sus personajes. Entonces, este personaje tiene que estar cerquita. No puede rebasar dónde está el personaje. Y lo que vas a hacer es simplemente, bueno, pinchar aquí en medio para que esto se aviente. A ver. Bueno. Ay. O bueno, sí pega duro. Ay, se cayó. Todas estas cosas son cosas que pueden ustedes armar y pegar como quieran en su castillo. Y que pueden armar para poner. Este creo que se pone... Ay, 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 ay. Muy bien. Se pone aquí en la cruz. Ahí está. Y ahora sí, acomodamos a como lo queremos. No lo queremos muy alto porque luego se va de la zona de juego. Ay, Dios mío. A ver, ahí va. Oh, qué padre. A ver, otra vez. Vamos a ajustarlo un poquito más hacia abajo. Ahí va. Eso. Y bueno, ya fue mucho jugueteo. Vamos a ver cómo se juega Crossbows en Catapults. Ya vimos los contenidos, entonces ahora vamos a ver cómo quedó. Bueno, aquí tenemos la caja ya con las cosas. Ahorita armo un castillo para que vean cómo va a quedar. Y ya sé para qué sirven las bolsas. Aquí es donde vamos a ir poniendo las piezas que hayan quedado descartadas. Una vez que una pieza sale disparada de este castillo, ya no la vas a poder utilizar. Así que, pues la puedes echar a la bolsa bien fácil. Las reglas, que ahorita les voy a explicar yo cómo se juega. Tenemos pues nuestras catapultas. También voy a tratar de explicarles. Entonces, recuerden usar una mesa normal, sin telas, sin nada. Para que las piezas puedan salir volando bien padre. Tenemos pues lo que son todos estos discos. Tenemos unos especiales. También vamos a pasar a pegar esto al libro de reglas. Las piezas de la otra persona que va a estar jugando con nosotros. Y pues un montón de cositas por acá. Ya saqué las banderas. Aquí tenemos dos personajes. Estos personajes van a estar cargando discos. Y nos van a dar una habilidad especial. Y por último, bueno, tenemos todas estas cosas que podemos romper y doblar. Para poner más escenario en nuestra mesa. Es terreno para poner. Y pues un chorro de cosas que podemos agregarle también a nuestro castillo. Para ahí que se vea bien padre, bien bonito. Tuerquitas y anillos y demás cosas bien padres. Eso no lo voy a estar necesitando. Porque simplemente les voy a enseñar cómo es que se juega. Por el otro lado, bueno, aquí lo que tenemos son más armas que vamos a poder estar utilizando. Estas pues ya son otras cosas que, bueno, a ustedes les va a tocar investigar cómo es que se usen. Yo les voy a enseñar lo base, lo básico. Y pues esto de aquí es simplemente más cosas para hacer un castillo todavía más grande, más impresionante que estar utilizando. A ver, vamos a armar todo entonces. Y nosotros tenemos varios personajes. Son estos con los tridentes los que van a ser nuestros personajes principales con los que comenzamos. Y ahí está. Ahí más o menos. Bueno, ya está una parte del castillo armada. Ahorita vamos a armar entonces el de los humanos. Y con ese vamos a ver cómo es todo el proceso del armado. Ahora bien, entonces vamos a armar este. Vamos a buscar. Este es el portón. El portón entonces. Cuiden que los puntitos estos queden hacia enfrente. Vamos a poner ese allí. Y este por acá. Cuiden, esto queda volando. No aprieta, no nada. Y ya está, está. André hecho. Muy bien. Esto ustedes lo pueden terminar armando como ustedes quieran. Pueden, como les enseñé, conseguir aquella cosita para tener todavía más cosas interesantes que poner. La prisión tiene que quedar volteando hacia enfrente donde quedó la prisión, que es esta de por acá. Voy a ponerla aquí cerca de la entrada. Voy a ponerle su portón. Y en el portón, bueno, va a haber uno. Bueno, en la cárcel vamos a tener uno atrapado. Si se cae la puerta, entonces lo van a poder recuperar o recibir o como le quieran decir. Voy a poner más cosas por allá. A ver si no se vuelve a quedar esta cosa. Esto se depirará por allá. Y pues vamos construyendo para arriba, como ustedes gusten. Por ejemplo, por aquí andaban unas tres escaleras. Aquí están. Estas las puedes poner aquí. Sí, para que se vea bien padre. Básicamente al final todo esto sirve como soporte para que no te vayas a estar... Bueno, cuando lancen los discos no te vayan a golpear. Entonces ya tú sabes cómo lo vas armando, qué vas poniendo, dónde lo pones, por qué lo pones. Totalmente customizable. Bueno, muy customizable. Como que totalmente, pues tampoco, ¿verdad? Y las banderas son para definir que esta es la línea de nuestro castillo y van otros en el punto medio entre nuestro castillo y el del oponente. Para definir, este es mi terreno y ese es su terreno. La puerta, hay que poner la puerta. Este se aprieta poquito. Entonces este lo crecemos tantito para acá. Esto por aquí. Esto por acá. Y ahí está. Ya tenemos limitantes de nuestros flancos. Ya tenemos limitantes de nuestro terreno de juego. Ya tenemos cada quien su catapulta. Vamos a tener cada quien un mazo de cartas para utilizar. Las de los goblins, los verdes, las de los humanos, las azules. Y comenzamos con dos cartas en mano. Vamos a ponerlo por allá en la esquina. Y tenemos cartas de tesoro. Bueno, estas cartas de tesoro lo que van a permitir es que cada quien va a tener una de su lado del tablero. Vamos a ponerlo, por ejemplo, esta de los humanos por acá. Ahí se alcanza a ver. Entonces, si tú lanzas una de las balas que lanzamos y cae encima de la carta del oponente, ya, con eso ganas. Es una variante. Y además de eso, bueno, tenemos cartas en blanco para, pues, poner lo que quieras poner. Cada quien va a comenzar con cinco personajes de su lado. Que son cinco normales y el capitán, por ejemplo. Este es el capitán. Y lo distinguen porque todos traen lo mismo. Son cinco casi casi iguales. Son cuatro y el capitán para ustedes. Y uno va a estar en la cárcel de cada uno de los jugadores. Igual acá los goblins. Bueno, todos tienen este tridentito. Menos el capitán que trae este diferente. Hay otros personajes. Y esos simplemente se dejan afuera porque vienen en las cartas y los vamos a ir recibiendo conforme jugamos las cartas. Y esos cinco personajes que tenemos tienen que ir en cada uno de los flancos. También conocidos como los lados del castillo. El capitán y otro deben de ir atrás. Y uno va a ir en la parte superior del castillo. Tú puedes decidir si aquí, si acá. Lo van a poner aquí por facilidad. Eso va a pasar de los dos lados. Uno en cada flanco. Uno arriba. Y el líder o capitán. Y otro van en la parte de atrás. En teoría, acá aquí nos tocan tres discos para el combate. Vamos a ponerlos por allá. Acá ya tenemos los tres. En caso de que te quedes sin discos. Bueno, párselse los discos que salieron volando. No sean malos. Y tenemos estos dos extra. Estos dorados. Bueno, es uno para cada uno. Solamente se puede utilizar una vez por juego. Y este dice aquí que se va a colocar en este espacio. En caso de llegar a pegarle al general del oponente con uno de estos discos. Bueno, ya ganaron el juego. Es otra regla adicional que pueden incluir. Estamos listos para comenzar. Revolvemos bien el mazo. Sacamos dos cartas. Siempre en tu turno vas a terminar con dos cartas. Vas a jugar una carta. Y después de jugar la carta, vas a tomar dos acciones. Puede ser mover un mono del lugar. A donde tú quieras. Adelante, atrás. Siempre que sea dentro de tu territorio. Para eso tenemos estas flechas recordándolo. O la otra acción que puedes hacer es disparar y disparar. Entonces, vamos a tomar un ejemplo. Primero voy a jugar una carta. Tengo a Olga el destructor. Dice que lo ponga en un flanco. Así que lo voy a poner en este flanco. Ahí está. Ya puse entonces a Olga. Esta carta se descarta. Y ahorita vamos a agarrar otra carta cuando acabe el turno. Después tengo dos acciones. Voy a poder, por ejemplo, mover un personaje para acá. Y después puedo utilizar este. O este. La catapulta. Lo que ustedes quieran. Y ojo. Este pueden darle vuelta aquí atrás. Para que esto se vaya reacomodando. Y así tengan más alcance. Esto pues ayuda a que vaya más lejos. O más cerca. Dependiendo de qué es lo que estén buscando. Generalmente los guardo con esto todo hasta arriba. Aquí de cerca. Pues es la mejor opción. Luego. En este caso. Ya hice un movimiento. Y su ballesta. Tiene que estar a una altura adecuada. No pueden ponerla así enfrente. Tiene que estar junto al personaje. O sea. El personaje es una línea imaginaria. En donde lo van a poner. Ponen la ficha. Y disparan. Por ejemplo. Aquí vengo. Y acomodo esto. Y voy a tratar de liberar a mi personaje. Con una lo agarran de aquí atrás. Para que no se desmueva. Y con la otra. Van a disparar. Ay. No lo alcance a liberar. Bueno. Esas fueron mis acciones. Una fue mover. La segunda fue disparar. Esto lo pueden quitar de ahí. Él se queda donde se quedó. Sigue la otra persona. Antes. Hay que robar para tener dos cartas. Como siempre. La única manera de no tener cartas. Es. Te quedaste sin cartas en el mazo. Porque estas no se vuelven a revolver. O. Te quitaron al general. Si te quitan al general. Una carta tienes que descartar. Y ahora solamente vas a jugar con una carta cada turno. Digamos que voy de nuevo. Ok. Ya terminó su turno. Hizo sus acciones. Ahora sigo yo. Bueno. Voy a utilizar esta para tener una acción adicional. Y lo que voy a hacer es que voy a disparar tres veces. Primero voy a intentar otra vez liberar a mi personaje. Y lo libero. Bueno. Pues va a venir conmigo. Ah. No lo alcanzé a liberar. Pero bueno. Ya tiré una. Estas dos. Que cayeron. Se van a la bolsa. Cada quien tiene una de estas geniales bolsas. Y pues ahí va. Ya quedó adentro. Es la de los humanos. Y la de los goblins. Ok. Ya fue una acción de las tres que tengo. Ojo. Si un personaje queda caído de lado. O lo que sea. Bueno. En ese momento. Pues ese personaje está fuera de juego. Ahora voy a intentar tumbar ese que está ahí arriba. Ajá. Por ejemplo. Ahí. Como la base no está así. Como cayó. Está afuera. Y con eso. Pues aparte le hice. Un hoyo a su pared. Y esto pues se va. La regla dice que una vez. Que al menos no esté conectado a una otra pieza. Esa se sale. Entonces. Siguiendo las reglas. Al pie de la letra. Pues eso también se sale. Y ahora voy a tomar mi tercera acción. Voy a usar la catapulta. Entonces vamos a quitar este de aquí. Que no nos estorbe. Y esta bueno. Recuerden que tiene que ser a la altura de un personaje. Entonces puede ser a la altura de estos personajes que tengo acá. Pero pues no sale. Puede ser a la altura de general que tengo aquí al lado. Pero no me gusta. Así que voy a hacerlo por acá. Ya que la tengo toda en vertical hasta el máximo. Vamos a ponerlo. Este va aquí. En la tachita que tiene enfrente. Ahí lo ponemos. Y ahora sí. Vamos a ver. Voy a intentar tumbar ese de ahí. A ver si puedo. A ver si no lo mal calculé. ¡Eso! Esto ya no está conectado a nada. Así que sale del juego. Y esas fueron mis tres acciones. Recuerden. Después de llevar a cabo todo su turno. Bueno. Una carta. Para que tengan dos en mano. A menos que no tengan al general. El juego va a terminar. De una de tres diferentes maneras. Una manera es. Si todos los personajes del otro jugador. Están fuera porque se cayeron. Una vez que ya no tiene personajes. Tú has ganado el juego. La segunda es. Si con la dorada. Le pegas al general. Y lo tumbas. Entonces ganas el juego. Y la tercera es. Con la carta de tesoro. Si logras que uno de tus proyectiles. Caiga en la tarjeta. De el oponente. Entonces también con eso. Ya has ganado el juego. Es un juego que puede durar una media hora. Está muy padre. Está muy interesante. La verdad. Yo les recomendaría jugarlo. Porque está muy padre. Esto de estarnos. Dando con estas armas. Está genial. Vamos a ver. ¿Qué más puedo tirar? Último para despedirnos. Ahí está. Perfecto. Vamos a tirar. ¡Eso! Esto entonces fue. Crossbows and Catapults. De Restoration Games. Que me prestó. Jiki Stuff. Para enseñarles. Cómo es que se juega. Crossbows and Catapults by next side. The fantasy adventure of real action. Better luck next time. No.